para hacer aceites y otras cosas más, pero él ha visto que la cáscara casi no se utiliza, entonces se ha hecho un estudio para obtener justamente la fibra de coco. Luis Chávez es estudiante del último curso de la carrera de Ingeniería Textil de la Universidad Pública del Alto. En su recorrido diario por mercados de la urbe alteña, descubrió que la cáscara de coco se la desecha como basura. Entonces, una brillante idea vino a la cabeza de Luis. Luis Chávez, ¿por qué no intentar realizar una fibra textil de la cáscara de coco? Veía que la fibra de coco no está siendo utilizada como tal. Sí, quizás para un área de construcción como ladrillos ecológicos, para una parte podría ser también como macetas ecológicas, pero así para la industria textil como tal no está desarrollado. Tratar cualquier material necesita de elementos químicos, y lo importante es ser amigable con el medio ambiente. Pude trabajar primero para la obtención de fibra con un extracto de salmuera, para el ennoblecimiento he tratado de trabajar con sábila, y pues con eso me ha dado un buen resultado. Bolivia cuenta con 800 mil hectáreas de producción de coco, lo que permitiría producir 2 mil rollos de tela. El tiempo de desarrollo para este primer prototipo ha sido 3 meses más o menos, haciendo las diferentes investigaciones, todo eso. Ya con el proceso como tal que ya se tiene, las diferentes actividades ya planteadas, planificadas para poder tratarlo, pues tranquilamente se puede hacer esto en una semana, en dos semanas, aproximadamente. Si la idea va por buen camino y las autoridades brindan el apoyo correspondiente, sería un buen emprendimiento que generaría además una buena cantidad de empleos. Momento de hacer una breve pausa, al volver continuamos con más información acá, BTV Noticias, Edición Central.